Bienvenido a una nueva lección del curso. En esta lección vamos a ver las conexiones entre el kit de desarrollo y el click de 7 segmentos. En esta animación vamos a ver la conexión entre el kit de evaluación y el click de 7 segmentos. Tenemos que conectar la masa de las dos placas. Conectamos 3,3 voltios a la alimentación del click y a la señal Master Reset para que los circuitos integrados 74HC595 estén siempre activos. El pin PA9 está conectado a la señal de latch. El pin PA8 está conectado a la señal de reloj . El pin PA10 está conectado a la señal data. Finalmente el pin PC7 está conectado a la señal PWM que controla el brillo de los LEDs. El pin PA10 está conectado a la señal de reloj . El pin PA9 está conectado a la señal de reloj . Gracias.